¡Viva la lucha del pueblo kurdo! 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 Esta es una convocatoria que se está haciendo a nivel mundial en una fecha simbólica porque es cuando empezó la resistencia en Kobane, que es una de las ciudades más importantes en Kurdistán. Y lo que se ha hecho es una quedada masiva en Suruk, que es un pueblo de ahí, para cruzar todos a la frontera de Kobane y en solidaridad con ellos, ayudarles en lo que sea.